Pero no es español, la compuso Villo, la orquesta Villo, tuvo mucho éxito. ¿Por qué lo coloca Robinson? Robinson, francamente, la posición de España, del gobierno del reino de España, ha sido, no voy a decir vergonzosa, sino nada inteligente. ¿Por qué? Primero, se separa de la Unión Europea, marca distancia con la Unión Europea, cual no es bueno para un gobierno que se siente muy orgulloso de formar parte de la Unión Europea. Primero, segundo, porque toma partido en la situación venezolana. Y tercero, porque demuestra ser un gobierno muy débil, un regaño enorme por parte de Nicolás Maduro y del canciller Elías Agua. Y tercero, porque no entiende que puede jugar una posición importantísima en Venezuela, importantísima. En este país hace falta diálogo. El que no entienda que aquí hace falta diálogo, no está entendiendo lo que ocurre en Venezuela. Y quienes impulsen a Nicolás Maduro a radicalizarse, y quienes empujen a Caprile a radicalizarse, están cometiendo un disparate. Venezuela necesita diálogo. La situación económica así lo demanda. La situación social así lo exige. Se necesita diálogo. Se puede hacer figuras políticas. Y la política, yo recuerdo en mi posgrado, lo primero que me mandaron a leer fue El Principito. Y le dije al profesor, El Principito, ¿otra vez? Y le dije, sí, porque la política es de imaginación. La forma, siempre le he señalado a ustedes la famosa frase de Aldo Moro, La Conferencia Episcopal, la Conferencia Episcopal, trae un extraordinario documento el día de hoy. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, virtuoso, sostiene una posición. ¿Qué se espera de la comunidad de países amigos de Venezuela? No estoy hablando de los clientes de Venezuela. Yo entiendo que hay unos que no pueden hacerle ni una mala cara a Nicolás Maduro porque es vital. O sea, usted no puede esperar que Daniel Ortega hable de diálogo. Inclusive hasta Correa, teniendo una economía más independiente. Lo de Cristina Fernández, eso se lo dejo a la nata para el próximo domingo. Pero uno espera de la comunidad internacional latinoamericana, y por supuesto, os la voy a poner más, iberoamericana. Uno espera de España una posición de diálogo. Entonces, venimos en estas sutilezas. No viene el príncipe. El príncipe es lo que debe estar preocupado por el juicio de la hermana. O lo que tenemos extraoficialmente, una posición muy a lo Bogotá. Yo reconozco, pero no voy. Y entonces mando al vicepresidente, porque voy a tener una cosa agitada, ¿eh? No, señores. Se necesitan unas posiciones de diálogo para que ayuden los diálogos. En el fondo, lo que estamos exigiendo como venezolanos es lo que hemos dado en todos estos años. En el diálogo, en Centroamérica, Venezuela fue vital independientemente de partidos políticos. En el sur de Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidida por un venezolano, fue vital en Argentina. Como fueron estas puertas que se abrieron para aquellos que venían perseguidos políticos. Y eso es lo que estamos pidiendo a cambio. Estamos pidiendo a cambio que nos ayuden a resolver este problema. Aquí no es un problema de trinchera. Yo estoy en esta trinchera y yo te disparo. Y tú estás en aquella y tú me disparas. Está en el diálogo. Yo ayer agarré el artículo de José Vicente Rangel. No porque yo sea fan de José Vicente Rangel. José Vicente Rangel es político, tiene imaginación y sabe que esto es importante. El diálogo es importante. Yo entiendo que la oposición tiene un solo líder en este momento. Sin menosprecio de los demás, ojo. Pero ahorita tiene un líder que es Caprile. Comprendo también el problema que tiene el señor Nicolás. Bajo el calor del año electoral, dijo, vamos a contar todo. Y de repente alguien dijo, pero chico, ¿qué es? ¿Cómo que vamos a contar todo? ¿Dónde estás parado? Entonces, esa parte que es el gobierno, una parte, yo me imagino, y hay una distancia en este momento entre ambos, pero yo no puedo negar el conocimiento que tiene Roy Chatterton. La cara de Roy Chatterton cuando Elías Agua habló en esa tónica. El mundo internacional se mueve de otra manera. Yo pensaba que la otra pata que nos iba a ayudar, además de la iglesia, además de otras organizaciones, era la comunidad internacional. Pero aquí no se trata de quienes están con el Caracas y quienes están con el Magallanes y quienes están tomando posiciones. Aquí lo interesante es quienes facilitan la negociación. Señores, va a llegar un punto en que ambas partes se desgastan. El aparato del gobierno hoy y del Estado, el Tribunal Supremo de Justicia tomando posición ya adelantada. Las advertencias que tienen características más de amenaza por parte de la Fiscalía. Es decir, eso no es un ambiente propicio para un diálogo. La radicalización, téngala quien la tenga, ojo, téngala quien la tenga, nos alejan de la paz. ¿Y qué es lo que quiere el pueblo venezolano hoy? Paz, estabilidad y poder enfrentar el futuro, que no es fácil, señora, que no es fácil. Entonces, yo esperé, esperé de la comunidad internacional eso, y para mí ha sido una gran decepción. Pero tenemos que seguir buscando quien nos ayude a dialogar. La paz transita por el diálogo. Y el progreso y desarrollo necesariamente requiere la paz. Ojalá. Mis oraciones todas las noches son en ese sentido. Y si somos personas de buena voluntad, debemos aspirar esto. Procesos son difíciles, son complejos. Yo no estoy diciendo que este es un problema que va a olvidar, que es un problema que va... no. Las negociaciones y los diálogos son difíciles. Pero tampoco es un parto de los montes. Y en situaciones muchísimo más difíciles, que me ha tocado participar o cubrir, yo les puedo decir a ustedes que de buena voluntad y de liderazgo nosotros podemos lograr una paz estable y duradera.